¡Muy bien! ¡Ay! ¡Si llevo aquí un buen rato! Pero... ¡Ay! Bueno... ¡Si llevo aquí un buen rato! ¡Ay! Pero... ¿Pero qué hace usted aquí, Pepefante? ¡Uf! ¡Estos no tienen remedio! El piloto automático El piloto automático ¿No sabe hacer otra cosa? A ver si me acuerdo... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Ah! ¡Si! El piloto automático Pero... ¿Pero qué hace usted aquí, Pepefante? ¡Ah! ¡Si! ¡Muy bien! Quería pedirle permiso para contar un cuento... A ver si me acuerdo... ¿Cómo era? ¡Ah! ¡Si! ¡No! 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 ¡Una chinita! ¡Si llevo aquí un buen rato! ¿No sabe hacer otra cosa? A ver si me acuerdo cómo era... ¡Ah! ¡Si! ¡Si llevo aquí un buen rato! El piloto automático ¿No sabe hacer otra cosa? ¡Ay! ¡Si! 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 bueno uff fenomenal si llevo aquí un buen rato el piloto automático hay una chinita como que hay una chinita bueno creo que ha llegado el momento de despedirse el piloto automático no sabe hacer otra cosa si llevo aquí un buen rato que se vea pues que se vea que se vea pues que se vea pues Gracias.